Al cierre esta edición, Cuarto Poder tuvo acceso al siguiente audio. Al cierre esta edición, ya el tribunal ya le baja a Tuna de Ángeles. En todo ese pincel, ya en enero, febrero, marzo, nos ponemos de acuerdo. Y lo que sí que debemos tener muy claro es que este tribunal no se va a quedar de un día más. Y si ya tienen las piezas de recalme en enero o febrero, puede hacer el carácter. Este audio, que comprende dos partes y un mismo diálogo, registra una supuesta conversación entre los parlamentarios de Fuerza Popular, Rosa Bartra, Úrsula Letona, Miguel Torres y el aprista Javier Velázquez. Según la fuente que entregó el audio, la conversación se habría dado en días cercanos al 22 de noviembre del año pasado, fecha en la que el Congreso designó a los integrantes de la Comisión Parlamentaria encargada de la selección de candidatos al Tribunal Constitucional, asunto que hoy despierta tanta polémica. Aquí lo que vemos es una carrera desesperada por designar a los integrantes del Tribunal Constitucional que nos parece absolutamente irresponsable. Acá estamos siguiendo un procedimiento que ya fue iniciado, tenemos que respetarlo y seguirlo en los términos que la ley y el marco constitucional marcan en la materia. Ya el Tribunal ya le va a gastar una llana. Eso es especial, ya en enero, febrero, marco, nos ponemos de acuerdo. Y entonces, por lo que se le escucha decir al congresista aprista Javier Velázquez Quezquén en este audio, el tema del recambio de integrantes en el Tribunal Constitucional revestía suma importancia para el aprismo y el fujimorismo, teniendo en cuenta además la forma en cómo venía votando el Tribunal Constitucional en temas relacionados al Congreso de la República. Ya para entonces, había declarado inconstitucional la ley conocida como Ley Mulder que prohibía la publicidad estatal en medios privados y parcialmente la denominada Ley Antitransfugas que permitió a congresistas formar nuevas bancadas. Y lo que sí que debemos tener muy claro es que este tribunal no se va a quedar un día más. Y si ya tienen la fecha de recambio en enero o febrero, ¿puede que sea que sea que sea? Durante casi nueve meses no se avanzó nada. Y ahora sorpresivamente hace una semana se acuerdan de este proceso y pretenden terminarlo en menos de dos semanas. Esta semana, la forma en cómo el Parlamento definió la lista de postulantes al Tribunal Constitucional arqueó las cejas de muchos y trajo al recuerdo momentos recientes de nuestra política en los que el Legislativo trató de definir la configuración del máximo ente constitucional de nuestro país. Pero antes, para aquellos que aún no lo sepan, ¿qué es el Tribunal Constitucional y cuál es la importancia gravitante que tiene para el devenir del país? El Tribunal Constitucional es el máximo órgano para garantizar la constitucionalidad de las leyes. Pero no solamente eso, sino para garantizar los derechos fundamentales de las personas. El Tribunal Constitucional resuelve habeas corpus, acciones de amparo, y cuando resuelve alguna de estas puede dar apreciaciones que marcan las políticas públicas. Teniendo en cuenta que es el ente tutelar de nuestros más elementales derechos, el Tribunal Constitucional, o TC, está conformado por siete integrantes magistrados que cuentan con la más alta formación jurídica. El 3 de junio de este año, vencieron los plazos de mandato de seis de estos integrantes, entre los que destacan su presidente, Ernesto Blume, y Eloy Espinosa Saldaña. He ahí la importancia de esta elección. Con seis nuevos integrantes, no solo cambia la formación del Tribunal, sino también, aunque se diga que no, su carácter político. El Tribunal Constitucional tiene siete miembros, y hay que elegir seis. Prácticamente todo. Para que el Tribunal tome una decisión, necesita cinco votos a favor. Si tú tienes seis controlados, tienes el control del Tribunal Constitucional. Y a eso deberíamos prestarle atención en el Perú. Digamos, evitar que los integrantes del Tribunal Constitucional tengan vínculos con grupos políticos. Como decimos, el 22 de noviembre del año pasado, el Congreso conformó la Comisión Especial para designar a los candidatos para el reemplazo. Pero a lo largo de estos meses, durante la gestión de Daniel Salaverri, el tema no se revisó. Lo que motivó el siguiente tuit de Pedro Laichea, actual presidente del Congreso. No quiero pensar que cuando se aprobó la Comisión Especial en el Pleno, el año pasado, alguien decidió que sus acciones deberían detenerse por no ser convenientes. ¿Quién puede estar en contra de la renovación del TC cuando es lo que la ley nos exige? Salaverri recogió el guante y respondió así. Pedro Laichea, ¿usted está deslizando la posibilidad que Rosa María Bartra encarpetó en su comisión el proyecto de ley propuesto por unanimidad en la Junta de Portavoces para que se conforme una comisión donde participen todas las bancadas y así hilatar este proceso? Eso sería gravísimo. Salaverri aluda al proyecto de ley que buscaba incorporar a representantes de las nuevas bancadas en la Comisión Especial. El tema se encarpetó en la Comisión de Constitución presidido por la fujimorista Rosa Bartra, teniendo en cuenta que entonces Fuerza Popular no contaba con suficientes aliados. Tras la designación de Laichea como presidente del Congreso, el escenario cambió y el fujimorismo hoy luce nuevo vigor. Hace unos días, el 11 de septiembre, el Pleno aprobó una nueva conformación de esta comisión especial en la que se incluyó a representantes de las nuevas bancadas, aunque dejando de lado a los de la bancada liberal y de Unidos por la República. En una semana a tiempo récord, esa comisión presentó su lista de candidatos a ser votados el próximo 30 de septiembre en el Pleno, algo que provocó la crítica de las bancadas de izquierda, de peruanos por el cambio y de los que se quedaron sin participar, los liberales y los unionistas. Nosotros no vamos a presentar candidaturas en tanto no se corrijan estos procedimientos que ya hemos advertido se están acelerando. La norma establece dos modalidades para elegir, siempre por parte del Congreso de la República. Una modalidad, la normal, la ordinaria, es que el Congreso propone algunos candidatos y además abre una especie de convocatoria pública para que individualmente se presenten abogados, abogadas que cumplan con los requisitos o los presentan las universidades, los colegios de abogados, etc. Y la otra es la modalidad extraordinaria que se incorporó en la ley a partir del 2012 que dice que el Congreso de la República propone los candidatos y no hay convocatoria pública. Esa es la modalidad que ha adoptado la Junta de Portavoces para esta elección. ¿Pero por qué la lista propuesta por esta comisión despierta tantas suspicacias? El APRA propuso a Wilber Medina, ex abogado del expresidente Alan García, un candidato con evidente simpatía política. Otra postulante, Carmela Dorbegoso, ex jueza superior del Callao, propuesta supuestamente por el congresista Julio Rosas, de Acción Republicana, tiene conversaciones que datan de enero del 2018 con el tristemente célebre César Inostrosa, el hermanito de los Cuellos Blancos. Y en donde el extraditable de España le pide ponerle en contacto con un empresario amigo de ella. Césita. Aló, sí, hola hermanita, gusto de saludarte. Hola Césita, lindo, ¿cómo estás hermanito lindo? Sí, ¿cómo está la salud? Bien, gracias, yo más bien estaba pensando en ti, porque estuve con Wilfredito, me dijo que no había sido una comida, que estabas un poco delicado, ¿no? Sí, sí, estaba un poco desviado. Ah, bueno, como dicen en la tierra, es un mal de buen mozo. Bueno, yo te llamaba para saludarte y para preguntarte con el amigo que una vez estuve en casa, ¿cómo se llama el de los estrógenos? ¿El cuál? ¿El Iván? El Iván. Su apellido, ¿cómo es? Belisario, el Iván Belisario. Sí, quería hablar con él para hacerle una consulta, porque te acuerdas que ahí hablamos algunos temistas, quería hacerle una consulta. Claro, claro que sí, claro que sí, además está en deuda con nosotros, con los yaipen. Aquí me parece que se trata de descalificar a una doctora que tiene una trayectoria académica y jurídica muy reconocida, solo por un audio y no jugo. El congresista de Acción Republicana, Julio Rosas, sostuvo que él impulsó la candidatura de De Orbegoso y no el fujimorista Luis Galarreta. Sin embargo, Rosas no es integrante de la Comisión Especial y su bancada ya había postulado a dos candidatos a través de Pedro, la Echea. Si Rosas propuso a De Orbegoso, ¿a quién impulsó Galarreta? Buscamos la explicación de Carmela de Orbegoso respecto a esta conversación, que en apariencia inocua, prueba cercanía y amistad. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Según el diario El Comercio, otros tres postulantes, Edgar Carpio, Roberto Acevedo y el abogado Medina, también registran llamadas con César Inostrosa. Como se quiera, no son los únicos que han recibido atención. Ernesto Álvarez, expresidente del TC, que hoy vuelve a postular, ya emitió una opinión contraria sobre el adelanto de elecciones propuesto por el presidente Martín Vicarra, al igual que otros postulantes como el propio abogado Medina. De ser elegidos, queda clara la inclinación que tomarían ante cualquier solicitud de interpretación de la medida propuesta por el Ejecutivo. El señor Ernesto Álvarez no solamente ha adelantado opinión sobre esos temas, sino que tiene también a veces una conducta en las redes sociales un tanto agresiva, digamos, ¿no? En el Twitter, por ejemplo, sabemos lo que va a determinar en determinadas situaciones que eventualmente puedan llegar al TC, como por ejemplo, si es factible o no el adelanto de elecciones o una cuestión de confianza frente a eso. Él ya dijo cuál es su opinión. No es la primera vez, ciertamente, en que la designación de los miembros del TC viene acompañada de polémica. En el 2013 se habló de una repartija cuando congresistas de cinco bancadas se ponían de acuerdo para elegir a magistrados del TC, al nuevo defensor del pueblo y integrantes del directorio del BCR. Dos actores de esa conversación, Luis Galarreta y Víctor Andrés García Belaúnde, forman parte de la actual comisión especial. La repartija se ha dado entre los grandes, entre los que han podido tomar decisiones. Y así volvemos a este audio, en donde Velázquez Quesquén dice lo siguiente. En la Comisión para elegir a los nuevos tribunales, es importante que el lunes, sábado, sábado, martes, el presidente del Congreso instale la Comisión. El solo hecho que instala la Comisión, ya el Tribunal ya le baja a Tuna de Ángeles. El solo hecho que instale, ya en enero, febrero, marco, nos ponemos de acuerdo. Y lo que sí que debemos tener muy claro es que este Tribunal no se va a quedar un día más. Y si ya tienen la fila de recámbito en enero, febrero. Buscamos la versión del congresista Prista, quien no quiso declarar para esta nota. Argumentando que no recordaba la conversación y que jamás había tenido una reunión privada con los congresistas fujimoristas mencionados. Sostuvo que en todo caso, el audio evidencia una posición que hizo pública a fines del año pasado, cuando presentó una iniciativa legal para que los miembros del TC no se quedaran un día más tras vencer el plazo de su mandato. Iniciativa que, según él, no fue atendida por la Comisión de Constitución. Hablamos con Rosa Bartra, quien también prefirió no participar del reportaje, sosteniendo que el contenido no demostraba componenda alguna. Úrsula Letona no quiso enterarse del motivo de nuestra llamada, argumentando que estaba ocupada. Miguel Torres, quien según la República es integrante del denominado grupo de Telegram Titanio, no pudo ser ubicado. Y el Congreso, entonces, que ha estado durante meses sin designar a estos magistrados, se apresura, utilizando el mecanismo extraordinario, para designar a seis de los siete el día 30 de este mes. ¿No te hace pensar que hay ahí una intención de, a lo mejor nos vamos todos los del Congreso, pero garanticemos que quede un TC amable para con determinados intereses políticos? El Fujimorismo está a un paso de colocar integrantes en el Tribunal Constitucional en una coyuntura particular en el que está próxima la revisión de la prisión de Kenko Fujimori, la posibilidad de que su padre Alberto solicite la revisión de su indulto anulado y que se sometan a interpretaciones constitucionales todas las herramientas relacionadas al adelanto de elecciones, entre otras cosas. 30 de septiembre es la fecha clave. 30 de septiembre es la fecha clave.